Estos cantos fueron los primeros himnos que escuchamos cuando llegó el evangelio en este pueblo de Tiltepic en el año de 1978 y 79 y por la gracia de Dios ha permanecido más de 30 años. Estos cantos atrajo mucha la atención de mucha gente en aquel entonces y hasta ahora no ha perdido su esencia. Es decir su valor porque son cantos que están tomados de la bendita palabra de Dios y estas mis hermanas fueron las que recibieron el evangelio no solo en su hogar sino también en sus corazones. Gracias a Dios que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno somos peregrinos en este mundo no tenemos hogar estable pero tenemos un hogar seguro con el Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 En medio del dolor, cuento el amor de Cristo. Eres tu lugar, mi dulce orar. Eres tu la bendición, y en la cruz de Cristo. Eres tu la bendición, y en la cruz de Cristo. Eres tu la bendición, y en la cruz de Cristo.